Es una situación de bronca y de angustia de los trabajadores. En realidad, fíjense ustedes la fecha que estamos, todavía no hemos cobrado los sueldos. Realmente nosotros hoy, fue un día bastante agitado, tuvimos nosotros que ir a la justicia, a ver al doctor Marinkovic. Hoy ayer a la tarde nos llegó un fallo judicial que habla justamente de un pedido de legalidad de la medida de fuerza que había presentado oportunamente la municipalidad y donde encima la municipalidad pretendía cobrar una multa por daño ambiental de más de 200.000 pesos. Nosotros nos preguntamos, para eso sí la municipalidad sale corriendo y la justicia es presurosa. Pero a ver, años se vive quemando basura en el vaciadero, contaminando el medio ambiente, haciendo imposible a veces la vida de los vecinos de esa zona de la ciudad y nunca la municipalidad hizo nada. Pero contra los trabajadores municipales sí. Independientemente de ello, debo felicitar y reconocer la decisión del juez que fue justamente declarar improcedente la ilegalidad del paro. O sea, el paro es legal, eso es importantísimo para los trabajadores municipales y se deja sin efecto la multa de 200.000 pesos. Lo que sí obliga al juez, y esto hay que decirlo también en el fallo judicial, es que inmediatamente, a partir de mañana, se restablezcan los servicios de recolección y de redes pluvios cloacales. Es una decisión judicial, estamos convencidos nosotros que los trabajadores vamos a cumplir con la misma. ¿Qué es lo que pasaba mientras esto sucedía en el juzgado? Bueno, evidentemente aquí, al no haber ninguna autoridad municipal que dijera cuándo se iban a cobrar los sueldos, fue ganando el enojo, la angustia de los trabajadores y es así que un grupo de 14 compañeras municipales ingresaron al interior de la municipalidad, ocuparon pacíficamente el recinto, razón por la cual estamos en una permanencia pacífica. Y bueno, yo cuando llegué aquí, lo que hice como una cuestión lógica, primero fue ingresar, hablar con las trabajadoras, no me contaron nada nuevo, y muchas son jefas de familia. Me decían, mirá, Pedro, no nos pagan el sueldo, nadie sale a decir nada, es fecha 15, se nos casaron los alquileres, no debemos tarjetas. Bueno, todo lo que todo el mundo sabe, lo que nos sucede. Razón por la cual, bueno, hemos decidido permanecer acá, se va a quedar también el secretario general, y a partir de ahora empezamos una huelga de hambre hasta que efectivamente el intendente Raúl Cantín nos pague los sueldos. ¿Masilla hay funcionarios municipales en el interior del edificio? A partir de que sucedieron estos hechos, el personal policial procedió al desalojo de todo personal que había dentro de la municipalidad. Han quedado aquí solamente personal policial y las compañeras municipales, y bueno, yo como secretario, ¿no?